Otra fotografía, se la voy a compartir otra fotografía de el Banco de Reserva. ¿Por qué? Que hay un escándalo también del Banco de Reserva que supuestamente estamos pidiendo los dominicanos. Yo no estoy afirmando eso, pero por aquí un periodista que tiene un programa que dice Corrupción al Desnudo, se llama Corrupción al Desnudo, el señor Rafael Antonio Guerrero, hizo unas publicaciones, unos videos, donde dice que en el Banco de Reserva, y por eso le estoy compartiendo la foto, él es un exmilitar, abogado, y dice que el actual administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira Reyes, designado por el actual presidente, Luis Abinader, ha nombrado a una supuesta querida, entiéndase el que no entiende el término de querida, su amante, como gerente, devengando un millón de pesos, mensual. Porque esto puede ser el primer escándalo del nuevo gobierno que prometió cuidar el erario público. Y ahí le estoy poniendo la foto, porque dice aquí que Luis Abinader, según en la locución del señor Guerrero, acostumbraba a ir al catador, eso es un negocio, en la capital, donde él se acompañaba de Samuel Pereira, y también de uno que fue nombrado, Samuel Pereira, como ven en la foto ahí, está nombrado, el del cuadrito de arriba, de la derecha, está nombrado como gerente general del Banco de Reservas. Él también iba con Carlos Bonilla, hijo de Bonillita, el periodista, nombrado también en el INVI. Pero, ¿qué pasa? Él iba y compartía con ellos. Según el señor Guerrero, Rafael Antonio Guerrero, al Luis nombrar, llegar al poder con sus amigos, sus canchanchanes, que compartían, degustaban sus copitas de vinos ahí en el catador, nombró a Samuel en el Banco de Reservas. Pero Samuel, en sus andanzas por el catador, comenzó una relación y declaró 700 millones de pesos en su declaración jurada. comenzó una relación con la señora Gemma Vargas, una rubia bonita, como ustedes la están viendo ahí en la foto. Gemma Vargas es la, era la gerente del catador. Pero su amigo, Carlos Bonilla, no se quedó atrás, que también le aportó, no sé, la declaración de él, según dice Guerrero, aportó 5 millones de dólares a la campaña de Luis Abinader. como su amigo Samuel se involucró sentimentalmente siendo casados los dos, se involucró sentimentalmente con Gemma Vargas, la gerente del catador. Su amigo Carlos Bonilla se involucró entonces con la amiga de Gemma, que también se llama Giuseppe Lape. Ambos tenían su coro ahí, sus amantes, su novia de Luis dice que no sabe nada y que si hubiese sabido también lo dice, pero sus amigos, sus canchanchanes que compartían trago con él, su vinito, cada uno tenía una novia ahí en el catador. Ganó Luis la presidencia inmediatamente cae Samuel como gerente general del banco de reservas y Carlos Bonilla cae como director del INVI. ¿Pero qué pasa? ¡Qué oh sorpresa! Samuel nombra nada más y nada menos ganó a Gemma Vargas, su novia, mírenla ahí en la foto, esa rubia bella, como gerente de publicidad del banco de reservas con un millón de pesos de sueldo mensual. Un milloncito para mi novia para tenerla contenta, pero Carlos Bonilla también hizo que le nombraran a su querida novia también, Griselda Lapet, en el mismo departamento también como un milloncito de pesos mensual. ¡Gracias!